Hola amigos de Gol México. Costa Rica y El Salvador empataron cero goles en la actividad de la segunda jornada del Grupo C de la Copa Oro 2023, resultado que no les beneficia pero al mismo tiempo mantienen a ambos con vida para buscar el único cupo que queda para estar en los cuartos de final. El juego de los costarricenses y salvadoreños se desarrolló la noche de hoy en las instalaciones del Red Bull Arena de Nueva Jersey, en el que hubo una gran cantidad de seguidores cuscatlecos que en todo momento apoyaron y vivieron con pasión el duelo. La igualdad del encuentro fue bastante emocionante, con la selecta siendo el mejor equipo en el primer tiempo, pero no pudo hacer mayor daño en portería que era defendida por Kevin Chamorro. Si Panamá ganó, tiene seis puntos, ya Panamá es inalcanzable para nosotros. Si logramos, clasificación es de segundo, ya eso es fijo, México lleva dos triunfos en su grupo, el rival sería la selección mexicana en Dallas. Bueno, aquí con muchísima gente, José, ánimos un poco exacerbados después de este magro cero a cero entre Costa Rica y El Salvador. Sí, Cristian, es que la verdad es que perdieron los dos, todo el mundo salió enojado del estadio, tanto salvadoreños como costarricenses. Un partido malísimo de dos selecciones muy malas, de dos selecciones muy limitadas. Nosotros estamos al borde de la silla porque tenemos sentimientos, porque tenemos un equipo que nos está representando en la cancha, pero si vos me pones a mí, no sé, soy mexicano, soy estadounidense, es un partido, dos equipos que juegan muy mal al fútbol, Cristian. Sí, definitivamente, aquí estamos con la barra tica, metiendo un poco de cántico, poniéndole un poco de alegría a lo que no fue una noche, muy feliz. Aquí la buena noticia es que seguimos con vida, si se puede considerar buena noticia, porque obviamente a nivel futbolístico estamos lejísimos del protagonismo. Me gustaría estar en la conferencia de prensa, ¿por qué Suárez saca a Warren Madrigal y mete a Paula Arboy? Al minuto noventa. Sí, Cristian, cuando teníamos que ir con todo el ataque. Sí, fue lo que hemos hablado tanto, fue para tirar a Waston de nueve y suplir el espacio de Waston. Y cuando saca a Warren, yo bajo, porque yo estoy detrás de Suárez, Suárez le habla algo a Warren, Warren no le da cinco de bola, Warren le pasa al frente, se sienta, le piden que se ponga el chaleco, no se lo quiere poner, con un lenguaje corporal de mucha bronca, de mucha angustia, de mucho enojo, Warren Madrigal cuando lo sacan, no entiendo la lógica, si necesitábamos un gol y sacas un delantero para meterlo en defensa, no entiendo la lógica, alguna explicación tendrá Suárez que la va a dar en la conferencia de prensa. Sí, pues ahí está, ahí está este tema, amigos, en Costa Rica a las nueve de la noche con quince minutos, y aquí con el público, pidiendo la salida de Suárez. Próximo martes ante Martinica, bueno, ahí lo tienen. Mira, ¿sabes qué? Hoy fue uno de los mejores partidos que hemos hecho en cinco o seis meses. El entrenador no tiene que seguir, tiene que terminar, le vamos a ganar el próximo partido de Martinica y vamos a probar que sí podemos jugar y nos va a tocar médico y le vamos a por la madre. Bueno, un saludo muy especial a la televisora, ¿verdad? Han hecho un gran trabajo aquí, a usted tengo el placer de conocerlo y a Cristian Mora también, pero me parece que Costa Rica hoy hizo un papel a media, ¿verdad? Pero yo creo que nosotros vamos a sacar la clasificación contra Martinica, pero eso no quiere decir que no hemos hecho un proceso con inteligencia y con el apoyo de la dirigencia nacional. Suárez tiene que irse. Y yo particularmente quiero que sea Guimarães.